La canción como la flor Me marchó hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Cumbia Sabor Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad De alguien más se la dará ¿Cómo dice? Cómo la flor Con tanto amor Me diste tú Su amarillito Me marchó Y hoy Yo sé perder Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Cuenta conmigo Cuatro Tres Dos Uno ¡Eh! 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 Cargachan, paso a pasito, no dejes de tambalear Cargachan, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargachan, paso a pasito, no dejes de tambalear Cargachan, poco a poquito, no nos vayas a dejar Cargachan, paso a poquito, no nos vayas a dejar Cada vez, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece y me empieza a malvitar Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Me canta así, así Me canta así, me canta así, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Cada vez que lo veo pasar Y me empieza a malvitar Así, así Y oye, a una Y oye Y oye Y oye Y ooo, no, 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 no Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Tome todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila hasta cumbia, bebé, mueve la cintura Todos, las manos en alto y griten, y tengo locura Baila, baila hasta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual La vez se quedan sentados todos, vamos a bailar Baila, baila hasta cumbia, un ritmo sin igual Ba-dum-dum, dam-da-da-da-dum Baila, 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 baila Gracias, muchas gracias